¿Qué es lo que se tiene que retomar? Se tiene que retomar, es una obra que tiene una gran inversión, tanto federal como estatal, y lo que debe interesar aquí es la manera en que se ha de concluir para que realmente se brinden los beneficios que se buscan con ese proyecto. Estamos en el proceso de revisión a nivel ya de auditoría.